Y me salvo a Segundo Rey Cabrera González, secretario general del Comité Cubano Pro Derechos Humanos y miembro de la coalición central opositora y del Frente Nacional de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Mayo. Hoy día 26, estamos dando un nuevo llamado de alerta a la comunidad internacional porque todos hemos conocido la presa FASA que está diseñada para almacenar mil y cincuenta millones de metros cúbicos de agua. En estos momentos, el régimen cubano es un temor porque esa presa ha sufrido varias reparaciones y varias averías que han estado en peligro, más de dieciséis mil personas. Agua abajo la tiene en un volumen de ochocientos millones de metros cúbicos de agua. Es por eso que desde el mes de mayo que han caído grandes volúmenes de agua, la tensión que tiene toda esa población de dieciséis mil personas de la comunidad de El Jíbaro, Tunaje Sasa, La Cierpe, se está viviendo una tensión muy fuerte y muy dramática. Agua abajo la presa FASA porque como es conocido, el gobierno cubano sabe y conoce que esa presa no tiene ninguna seguridad. Y es por eso que estamos dando esta hoja alerta a la comunidad internacional por si ocurre una dramática situación con la compuerta de la presa Sasa que almacena grandes volúmenes de agua y le está entrando grandes volúmenes de agua a diario y es por eso que estamos haciendo responsables de viviendos humanos a las autoridades de la provincia de San Espíritu por todo lo que pueda suceder ahí.